Hola buenas, bienvenidos a otro nuevo tutorial en el cual vamos a explicar cómo dar etiquetas o cómo clase hacer que se pueda poner una descripción, un nombre a fotos, a una lista de fotos entonces teníamos de otros números aquí pues una especie de panel con un montón de fotos donde yo podía hacer aquí una foto, es decir aquí vamos a cambiar un poquito la vista porque siempre todas las fotos son iguales, aquí tendríamos como una ventana y aquí lo que haríamos es hacer una foto, la aceptaríamos y esa foto aparecería aquí entonces ahora el objetivo va a ser guardar en base de datos las fotos que vamos haciendo poniéndoles etiqueta, poniéndoles una descripción, un nombre entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento bueno lo primero que necesitamos, es decir si no has hecho otro tipo de tutoriales o sea primero revisar el que tenemos la parte de las fotos donde se hacen fotos y se visualizan pero hay una parte del código que sería este de aquí que es para conectar a la base de datos entonces vamos a explicarlo un poquito por encima y luego pues para que lo puedas introducir en tu código entonces lo que tendríamos es una clase de base de datos donde la hemos hecho singleton singleton significa que tiene un objeto propio, del propio objeto, de la propia clase perdón y lo hemos hecho estático, eso significa que tenemos uno para toda la ventana y ahora tendríamos aquí la cadena, lo que es la conexión real sería la conexión, solamente vamos a tener una conexión por aplicación de manera que cuando yo pulse cancelar, si ya está la conexión establecida simplemente devuelve la conexión que no hubiese una conexión, entonces en ese caso ya si inicializaríamos aquí lo que sería la base de datos le pondríamos un nombre, por ejemplo aquí podríamos poner imágenes si es una base de datos, de imágenes o eso sería como el nombre del fichero donde se va a generar todo eso y finalmente aquí pondríamos eso, crearíamos la configuración y crearíamos la conexión y con esto sería suficiente, el desconectar de momento no lo estamos llamando pero bueno, desconectar no seríamos que hacer punto close y bueno, si da cualquier error al cerrar, pues dejamos que pase y ya está eso sería para la conexión para utilizar la librería real es necesario poner en el Gradle del proyecto estas líneas de aquí, es decir, BullyScript con repositorios de Maven y Maven Central y tendríamos la dependencia de IOReal Real Gradle Plugin versión 10.10.0 eso iría aquí y en la parte del Gradle, pero del módulo pondríamos simplemente publicar plugin real Android con esto sería suficiente aquí abajo en principio no haría falta poner nada de hecho no hay nada, están las otras librerías entonces bueno, en principio aquí no sería necesario poner nada así que bueno, vamos a continuar y la idea es que yo primero pueda todas las fotos que yo haga y las acepte se almacenen en la base de datos para almacenar en la base de datos yo tendré que crear lo que se llama un Entity es que no es más que una clase por ejemplo, foto no sería más que una clase que va a guardar la información en la base de datos que servirá para guardar esa información en la base de datos entonces haremos que extienda de Real Object ¿vale? con eso estamos diciendo que es una entidad y tienen que tener un ID, un identificador que nosotros el identificador, la clave primaria la podríamos decirle como el nombre del fichero como los nombres son diferentes podemos decir que el nombre del fichero vamos a poner aquí mejor fichero sería la información clave o sea la información primaria key entonces luego ya imaginar que queréis guardar cosas pues yo que sé por ejemplo que queréis ponerle un nombre a la foto que queréis ponerle una descripción ¿vale? que queréis poner por ejemplo una etiqueta y bueno ya sería lo que vosotros quisierais ¿de acuerdo? entonces toda esta información la guardaremos en la base de datos y lo importante pues eso sería el fichero entonces iríamos a la parte del código donde teníamos el fotoadapter no perdón, donde tenemos el fragmento y iríamos a la parte donde se genera la foto que sería esta de aquí ¿de acuerdo? esta de aquí sería la creación de fotos entonces nosotros ahora aquí aparte de mostrar la foto y bueno y todo eso deberíamos generar al menos en la base de datos generar un registro con con la ruta del fichero ¿vale? que podríamos poner o bien absolute path o el nombre del fichero simplemente es decir no haría falta toda la ruta porque de esa manera bueno si esta si conseguís acceder a la memoria se podría cambiar de carpeta y cosas así pero bueno en principio con eso sería suficiente y aquí donde tenemos las imágenes claro luego no tendremos que mostrar las imágenes directamente sino que lo que tendremos que hacer es guardar de hecho estaría bien que no estuviésemos cargando las imágenes constantemente es decir que aquí dentro dentro de la foto aunque no se guarde en la aunque no se guarde en el porque guardar una foto cuesta mucho ¿vale? podríamos poner el bitmap aquí dentro también ¿vale? de esa manera lo cargamos una vez y esto sería la foto ¿vale? entonces para que no se quede guardado en la base de datos tenemos lo que se llamaría la anotación transient transient significa que no queremos que este campo se guarde en la base de datos solamente es un método que sirve pues para pues eso para mostrar la foto y ya está ¿sí? o sea para provisionalmente cargar las fotos ahí y ya está ¿de acuerdo? aquí nos faltaría los set y los get eso se me ha olvidado entonces vamos a poner aquí que genere los set y los get ahí está pondríamos aquí todo y bueno pues ya estaría ya tendríamos nuestra clase de fotos entonces vamos a ir a la parte de perdón del fragmento y aquí arriba en vez de tener una lista de bitmaps ahora tendremos una lista de fotos ¿vale? es decir utilizaremos foto como la lista entonces claro ahora esto empezará a dar fallo porque todo siempre nos va a pedir un foto adapter ¿no? entonces nosotros iríamos al foto adapter aquí y en vez de ser una lista de bitmaps sería una lista de fotos ¿vale? que es lo que nosotros guardaríamos en la base de datos ahí está entonces aquí donde nos ponga bitmap pondríamos foto ¿sí? y aquí claro aquí necesitamos modificar el bitmap es decir necesitamos modificar el bitmap pues ahora ya haríamos bit.getfoto con git.getfoto lo que va a hacer es devolverá el bitmap con la foto este get lo que haremos es si vale nulo lo cargaremos del disco duro entonces con eso claro deberíamos de alguna forma cargarlo del pues eso del disco duro entonces esto lo haremos seguramente aquí ¿y qué más tendríamos? ¿qué más tendríamos? bueno vamos a ver qué más tendríamos en principio este creo que ya está aquí no da más fallos sí, aquí aquí por ejemplo aquí está cuando carga las fotos sí cuando carga las fotos aquí preguntamos si el nombre bueno si el nombre es jpg en principio no haría falta este if pero aquí cuando cargamos las fotos cuando recorremos recorremos ficheros tit 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 claro esto no tendríamos aquí que recorrer el disco duro ya es decir aquí ya no sería necesario tendríamos que cargar de la base de datos sí es decir este método de cargar fotos cambiaría y leeríamos las fotos del disco duro entonces aquí lo que haríamos es ahora aquí tenemos la carpeta sí eso no hay ningún problema Y aquí en vez de leer todos los ficheros Ya como del disco de la memoria Los leeríamos de la base de datos Entonces haríamos Una lista de fotos Y para leer las fotos Lo que haríamos Lo que haríamos es Primero conectar contra la base de datos La conexión la haríamos aquí arriba Si queréis Podemos poner private real Conexión Y aquí hacéis la conexión directamente Conexiones base de datos Utilizamos el singleton Tenemos que devolver el contexto Y Esto está sin importar Ahí está Y ahora aquí Todo esto está bien Un segundito Aquí era Cargar fotos Para leer las fotos sería De la conexión hacemos un web Aquí tenéis que poner la clase que utilizamos como tabla Que en este caso sería Foto.class Y diríamos que directamente nos devuelva todas las fotos Si quisierais filtrar por algún campo Aquí pondríamos where Y se filtraría por el campo Que No, perdón Un fuerno Equal to O contains Vale Entonces filtraríamos por el campo Que fuese De acuerdo Podemos hacer un contains Si queréis poner muchas etiquetas Bueno pues ya tendríamos las fotos Entonces ahora lo recorreríamos Si Lo recorreríamos Haríamos F De fotos Cogeríamos el nombre del fichero Que sería F F F Punto nombre Get nombre Que eso es el nombre del fichero Si Y claro El nombre del fichero Es la ruta Es digamos simplemente el nombre Sin la ruta Por lo cual Esto se lo tendríamos que concatenar Utilizando directorio Es decir De directorio Cogeríamos la ruta absoluta De ese directorio Y le concatenaríamos El nombre del fichero ¿Vale? Es decir La variable s Que esto sería Voy a poner nombre Que sería Más fácil luego de entender El nombre del fichero Y ahora Cuando añadimos las fotos Sería Añadir Papapapam Bueno no Esto no haría falta Estoy pensando que no haría falta Que no haría falta Aquí Bueno Estoy pensando que no lo sé Esto estaría mejor Vamos a hacer Esto vamos a quitarlo de aquí Vamos a quitarlo de aquí Sí Esto lo corto Lo corto Y me lo voy a llevar A la foto Entonces En el get del bitmap Aquí Cuando hacemos get del bitmap Vamos a preguntar Si la foto es diferente de null Voy a cargarlo Entonces Esto yo lo pondría aquí Ah bueno Hay que pasarle el contexto Vale Entonces hay que pasarle el contexto Pues ponemos context C Y sería del contexto Dame la ruta Y cárgame el bitmap Es decir Cárgame foto Una vez cargado Luego ya no hace falta Estar volviendo a cargar Cargar Vale Solamente es la primera vez Vale Entonces Ahora aquí en el fragmento Lo que haríamos es Sobre fotos No hace falta coger el nombre Directamente Añadimos la foto De hecho No haría falta hacer un for Sino simplemente Sobre la variable Fotos Haríamos un Sobre la lista La lista de arriba Que se llama Lista fotos Vale Pues sobre lista fotos Sobre lista fotos Haríamos un clear Y añadiríamos todas las fotos Bueno Lista fotos Punto A ver Un segundo Porque esto es una lista Ah Es fotos Perdón Perdón Lista fotos Es el reciclet view Vale Entonces Sobre fotos Vale Esto vamos a Arreglarlo Haríamos un clear Vale Es decir Limpiaríamos lo que hubiese Y volveríamos a añadir Todos Ahí Con todas las fotos Vale Ahora sí Ahora sí que estaría Entonces lo quitaríamos Y lo volveríamos a añadir De hecho Estoy pensando que La caché Mejor que hacerla Aquí Estaría mejor hacerla Dentro del adapter O sea Lo que es la caché El hecho de guardar la foto Pero bueno De momento lo dejamos ahí Y Y luego lo cambiamos Y eso Vale ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas tendríamos? Sí Aquí Mira aquí precisamente En el holder Esto es Aquí es donde guardaríamos El bitmap ¿Vale? Así no estamos Constantemente cargando Porque estoy pensando Que se va a estar limpiando Y cargando Entonces aquí añadiría La foto Es decir Aparte de tener El image view El bitmap Lo pondríamos aquí Ok Y entonces Aquí en el OnViewBearHolder Este de aquí Aquí es donde pondríamos O sea En vez de hacerlo aquí Si con el getFoto Que esto ejecute todo esto Lo que haríamos Es hacerlo directamente En el adapter Entonces aquí no le pasamos El contexto Y mejor aquí En el holder Bueno En el adaptador Perdón Entonces aquí Preguntaríamos Si Holder Holder Punto foto Aquí cogemos El contexto Que el contexto Sería Contexta secas Aquí es que tenemos El contexto Si tenemos El contexto Cárgame Holder Foto ¿Vale? Utilizando El nombre ¿Vale? Utilizando Que sería A A A El nombre Un segundo Bit.get Nombre Ahí está Que porque Este sería El elemento Que hemos seleccionado Y aquí añadiría En vez de hacer GetFoto Directamente Nosotros pasaríamos Holder.foto Entonces ahora Dentro de Dentro de foto No haría falta El transit Con el bitmap No haría falta Directamente Lo quitaríamos ¿Vale? Y quedaría Mucho más limpio Porque esto es Solamente cosas Que se guardan De la base de datos Y nada más Y En el adapter Ahí sí que vendría Lo que es la imagen Con las caches Correspondientes De hecho Holder El holder Precisamente Es una especie De cache Para no estar Leyendo constantemente De la parte visual Entonces podemos Aprovechar esa cache Para Para cargar ahí Las páginas Y que no se estén Refrescando No estén leyendo Constantemente De la memoria ¿Vale? Pues ya te lo tendríamos Entonces ahora A continuación Vamos a volver A fragmento Porque seguramente Habrá algún fallo más Aquí donde Leemos O sea que cuando Hacemos una foto Lo que haremos Es añadir Simplemente Una nueva foto Es decir Crearemos una foto ¿Vale? No Crearemos una nueva foto Le podéis poner un nombre ¿Vale? Vamos a poner Sin nombre Set nombre Sin nombre Para que veáis Que se va a insertar Lo más importante Perdón Nombre Nombre Set descripción Set Ay perdón Era set fichero Ay Fichero Era la ruta El fichero Nombre Es el texto Que queráis poner Vale Aquí me he colado Entonces Set nombre Ponemos sin nombre Set fichero Pondríamos El nombre del fichero Que nos ha generado Que sería Archivo punto Get Get name Que eso sería el nombre del fichero Y sobre La lista de fotos Añadiríamos F ¿Vale? Es decir Eso se va a quedar Sin nombre Y sin O sea Con nombre sí Pero sin descripción Y sin etiquetas Luego ya haremos un dialog Para que muestre las etiquetas Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Bueno Corregir Esto de aquí Que aquí en vez de ser Get nombre Sería get fichero Que sería de donde saca El fichero El El nombre del fichero Vamos Y ahora sí Ahora sí que está bien Ya Aquí creamos el fichero Esto está también bien No hay problema Aquí es cuando se genera el fichero Con un código aleatorio Y ya estaría Vale Entonces Esto en teoría Debería funcionar Igual Debería funcionar igual Si no funciona igual Estaría mal Ahora bien Las fotos no van a salir Inicialmente Porque Claro Ahora las fotos Las lee de la base de datos Vamos a ejecutarlo Vamos allá Vale Un segundito Que no sea Lo ejecutamos otra vez Vale 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 Decimos Slideshow No sale ninguna foto Porque en la base de datos No tenemos ninguna foto Haríamos una foto Ahí está La aceptamos Haríamos Oh No salen fotos Vale Vale Nos ha faltado Más cosas Aquí cuando hacemos la foto Coge la foto Start activity Y aquí Aquí debería añadir la foto Es decir Foto Y notificamos Vale Pues vamos a revisar un poquito Si llega hasta aquí Si llega bien Y también El holder Claro Podría ser Un segundito Vamos al holder Momento A ver si se carga la foto Si es diferente de nulo Entonces Que haga la carga de fotos Vale Lo vamos a ejecutar Paso a paso Vale Decimos Slideshow No hay fotos Evidentemente Hacemos una foto Le decimos que sí Se nos para aquí Vale Esto sería correcto Ejecutaría los cuatro Lo añadiría en fotos Que fotos En teoría Debería ser La misma lista de fotos Que se manda al adapter Por lo cual Ahora cuando se notifica Se debería ejecutar Y no se ejecuta La parte del adaptador Vamos a hacer aquí Un breakpoint Vamos a hacer aquí El sice Ups, perdón Se ha ido el dedo Aquí hacemos Vamos a hacerlo en dos líneas Como está todo dentro La misma Ahí está Lo volvemos a ejecutar Con el bichillo En forma de apuración Vamos a darle Vale Vale Ok, está bien Entramos dentro Le hacemos Slideshow Vale En teoría Vale Nos está devolviendo Que ahora mismo Hay cero Cero elementos Lo ejecutamos Hasta el final Hacemos una foto Foto a foto Ahí está Aquí inserta la foto Y nos vuelve a preguntar Sobre la lista de elementos Decimos que hay un elemento Por lo cual Perfecto Ahora debería ejecutarse Esta parte de aquí Vale Nos lo vuelve a preguntar Vale Segundo Ahora Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí nos pedirá La posición cero Entonces Holder foto Vale Nulo Ah claro Perdón Esto sería Si es igual a nulo Claro Si es igual a nulo Es cuando se rellena la foto Eso es lo que estaba mal Por eso no estaba saliendo Entonces nada Vamos a volver a repetir A ejecutarlo otra vez Ahora sí que yo creo que Ahora sí que debería sacar La foto Vale Nos vamos a la parte de Slideshow Ponemos aquí Una foto Diré que sí Un segundo Vamos a repetir Tras el arranque Porque creo que no ha arrancado Normalmente se suele ir a home Y no se ha ido a home Así que Yo creo que no había arrancado Vamos allá Vale Nos llega aquí Lo es Hacemos la foto Aceptamos la foto Ahí tendríamos la foto Vale Perfecto Si hacemos otra foto Ahora Vamos a cambiar de vista Que es más bonita la otra Esta La ejecutamos Ahí está Y tendríamos la otra foto Entonces Ahora el objetivo será Aquí abajo Poner el nombre ¿Sí? O Sí Bueno Poner el nombre En principio ¿Sí? Y Y eso Entonces ¿Cómo haríamos para poner el nombre? Bueno pues Ahora Nosotros tendríamos que ir Aquí al seleccionable Y poner Buscar Buscar En la parte de layouts El ítem ¿Vale? Que sería Ítem fotos Entonces aquí teníamos la foto Podemos añadir un texto Que se va a ser Vamos a llamarlo por ejemplo El nombre De Tenemos la foto ¿Sí? Que inicialmente pondrá Sin Sin Nombre Ahí estaría El nombre de la foto Y ahora Dentro del adaptador Nosotros lo que haríamos Es cargar dos cosas No solamente La imagen Sino además La foto Es decir Necesitaremos dentro del view holder Guardar el text view Esto sería el nombre Ahí está Aquí lo que haríamos es Buscar dentro del ítem Ese nombre Que hemos puesto antes Y haríamos aquí Holder.nombre Es igual Es igual A Bit Que sería el elemento Que hemos escogido Punto getNombre ¿Vale? Este nombre bit No me gusta mucho Pero bueno Aquí está dando un fallo Lo concatenamos con una cadena vacía Porque getNombre Es de tipo string Ah bueno Perdón SetText No hace falta concatenar Con cadena vacía Y lo ejecutamos Entonces ahora Lo que tiene que aparecer Es abajo Debajo de cada De cada imagen El nombre que le hayáis puesto Vamos allá A ver si sale Vale Nos ha arrancado Lo ejecutamos otra vez Vale Decimos aquí Slideshow Uy Aquí se tenía que haber guardado Nos ha faltado guardar En la base de datos Vale Entonces Hacemos la foto Vale Saldría el nombre aquí Eso es Ahí sale bien el nombre Lo que no Está guardando En la base de datos Cuando hacemos la foto Claro Eso nos ha faltado Entonces aquí Después de hacer Crear la foto Etcétera Y también deberíamos Guardar en la base de datos Vale Para guardar en la base de datos Lo que tenemos que hacer es Crear lo que se llama Un banking transacción Es decir Empezar una transacción Que esto acabará con un commit ¿De acuerdo? Y en mitad Haríamos el guardar Entonces el guardar Sería el nombre De lo que queréis guardar De la entity Y sería Copy A ver un momentito Con punto copy Aquí Copy real O Bueno En este caso Con copy sería suficiente ¿Vale? Pero bueno Copy to real Y ya estaría Ya tendríamos aquí El guardar Entonces ahora Cuando hagáis una foto Se debería guardar En la base de datos El nombre del fichero Con el que se ha guardado Y de momento pondrá Sin nombre ¿De acuerdo? Y eso ya ahora Haremos la ventana Para cambiar esa información Vamos a darle Vale Le damos a Slideshow Hacemos una foto Ahí está Entonces ahora Le volvemos a ejecutar Y esa foto Se ha tenido que quedar guardada Es decir Ahora al arrancar La aplicación Deberíamos poder Ver la foto Ahí está Ya lo tenemos Bueno pues el siguiente paso Va a ser Poder editar la información De la foto Ese sería el primer paso Entonces hay dos partes Una que es Mostrar un dialog Y otra va a ser Que al pulsar Salga un menú contextual Entonces en ese menú contextual Va a aparecer dos opciones Editar y borrar Vale Editar será Lo primero que vamos a hacer Y luego finalmente Borrar Así que bueno Vamos al layout No perdón Vamos al menú Vamos al menú Y vamos a crear Nuestro menú contextual Vale Entonces vamos a crear Un elemento dentro del menú Un resource Que se va a llamar Menú contextual De las fotos ¿Sí? Y este va a tener Dos opciones O sea este menú Tendrá dos ítems Uno que es editar Vamos a ponerlo aquí Editar Sí Editar Y el id Le vamos a poner también Editar Y vamos a poner otro Que sea borrar En el id le ponemos borrar Y en el texto A mostrar Podemos borrar Bueno Con eso sería suficiente Si queréis poner algún icónito Bueno Al ser contextual Tampoco es mucho problema Entonces vamos a ir Al formulario Y vamos a decirle Que cuando hagas un clic largo Sobre la foto Aparezca este menú contextual Es decir En este ítem de aquí Bueno En el adapter Aquí Aquí ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer Es que el ítem Item view Me parece que se llamaba Item view Item view No es item view Vale Será holder.item view Este sí Vale Item view Se refiere a Toda la fila Vale Es decir Que da igual El botón que pulséis Si es la imagen Si es el texto Sería todo el recuadro ¿Sí? Entonces hacemos Que cuando hagan un clic largo Es decir Set on long click Lo que haremos es Guardar la posición Del que han pulsado Vamos a guardar la posición Del que han pulsado Porque luego sí que interesará Saber en qué posición Se encuentra Para borrarlo Entonces vamos a hacer aquí Una variable entera Que será position De manera que nosotros Pues haremos el set el get Vamos a hacerle Generar Generar el set el get De posición Ahí está Y aquí pues simplemente Lo rellenaríamos ¿Sí? Aquí en el long click Lo rellenaríamos Set position Position Y ya estaría ¿Sí? Ahora Claro Tenemos que decirle Que infle Ese menú Contextual ¿No? Entonces ahora Aquí en el view holder Lo que haríamos es Item view Punto set Set on Y aquí tendríamos Que buscar algo De menú Menú contextual Tendríamos On create Set on create Menú Context menu listener Eso es Ahí está Y entonces ahora Nosotros implementaríamos El método de view On create menu listener ¿Sí? Y aquí Lo único que tendríamos que hacer Es pues que apareciese Ese menú Es decir Tenemos que inflar El menú Entonces Eso se hace con Menú Inflater ¿Vale? Tenemos layout Inflater Y menú Inflater Y menú Para los menús Y layout Inflater Para los dialogues Y cosas que tengan que ver Con los layouts ¿No? Entonces aquí tendríamos Inflater O como queréis llamarlo Menú Inflater Ahí está Y le tenemos que decirle Bueno Tenemos que pasar el contexto Que esto sería Get context Pero bueno Yo creo que tendría que ser View get context Que sería Digamos El contexto Del padre ¿No? Que sería un poco El fragmento Y finalmente Lo que haríamos es Inflarlo ¿Vale? Para inflarlo Haríamos R punto Aquí tenemos que poner El directo a la carpeta Menú Punto Y nosotros tendríamos aquí Nuestro contexto De usuario ¿Vale? Además nos van a pedir El contexto también Pues entonces Vamos a pasarle El contexto Que en este caso Se haría Con context Menú Que nos lo pasan Como parámetro Ya O sea el contexto Se va pasando De un sitio a otro Muchas veces Entonces bueno Y esto Nos va a devolver Una vista ¿Vale? Este nos va a devolver Una vista Pero bueno No haría falta Utilizarlo No haría falta Ponerlo Así que bueno Yo creo que lo Podemos probar ya Si queréis Esto como está guardado Ahora podría utilizarlo Vamos a ver Si funciona Ya lo volvemos A ejecutar Vamos allá A ver Si se arranca ¿Vale? Vamos a la carpetita Ups Perdón Esto no es Ahora Ahí está Hacemos clic aquí Y ahora cuando dejáis El clic largo Ahí está ¿Veis que pone Editar y borrar? Es decir Muestra El menú Entonces bueno Pues ya tendríamos Nuestro menú Ahora tendríamos Que darle al editar Para poder editar El resto de información ¿Vale? Es decir Yo cuando le he de editar Yo me mostré Información La que sea Y bueno Pues estaría bien Ya eso Entonces claro Para que saque información Tenemos que poder editar Esa información Dentro del O sea En un dialog ¿Sí? Entonces eso Iríamos a layout Y crearíamos Una carpetita Que sea por ejemplo Dialog Foto Que creo que este no tenemos Ahí está Y aquí pondríamos En plan bonito Los campos Que vosotros queráis Editar ¿Vale? Entonces por ejemplo Podríamos poner aquí Un Linear layout Y aquí podríamos poner Pues yo que sé Varios textos ¿Sí? Uno para cada elemento ¿Vale? Sería también recomendable Pues que aparezca un título Entonces hemos puesto tres Uno que sería Bueno, quito los names Uno sería el nombre Vamos a ponerle el nombre Otro sería Decimos que sí El otro sería Era nombre Descripción ¿Vale? Pues una descripción Si queréis Para las descripciones Si quisierais A ver Si quisierais De textos más grandes O sea Algo un poquito más grande Podéis utilizar El Multiline Text ¿Vale? Entonces Si queréis este Puede ser un Multiline Text De manera que Aquí la anchura A ver El Multiline es este ¿No? Sí La anchura La podéis hacer Más grande ¿No? Es decir Podéis hacer que ocupe Varios Varios registros Y finalmente Esto sería la descripción ¿Sí? Ahí está Refactorizamos Y finalmente Tendríamos La descripción Bueno pues Si tendríamos En las etiquetas ¿De acuerdo? Entonces tendríamos Aquí los tres campos Podéis hacer Si queréis Un Padding Para que quede más bonito Ahí está Padding Ponemos por ejemplo Que tenga No sé 50 dp Ahí está Y se hace un poquito Más pequeño Y bueno pues Ya estaría ¿Sí? Aquí tendríamos Los tres campos Entonces ¿Cómo mostraríamos Ahora este dialog? ¿Cómo lo haríamos Para que apareciese? Bueno pues Esto tenemos que coger Y ir a Nuestro fragmento El de las fotos Aquí Y sería Cuando Claro Ahora De alguna forma Yo tengo que recoger Si han pulsado editar O han pulsado borrar ¿Sí? Tendremos que preguntar Si han pulsado editar O han pulsado borrar ¿Eso dónde sería? Bueno pues Eso sería Dentro del fragmento Ya Aquí dentro del fragmento Podéis implementar un método Que sea OnCreate Aquí Es un método Que se sobreescribe A ver Un momentito No Perdón Item OnCreate Item Selected ¿Vale? No me lo acepta La hago minúscula Vale Pues no me lo acepta Un segundo Vale Pues ahora me ha salido Justo ahora Así que nada No sé qué le pasaba OnContext Item Selected ¿Vale? Esto sería cuando Seleccionan un elemento Entonces aquí ya hay que hacer Un código Un poquito Spaghetti Ya lo siento Y hay que hacer Un if El save Hay que preguntar Si el botón que han pulsado Es el de editar Es el de Uy R A ver R.id . Ops Se importa mal el R Un momentito Aquí está todo bien R.id Eso es Ahora le demos Ahora le demos . Editar Ahora sí Ahora sí No sé por qué No salía Bueno Entonces si ejecutan El editar Ejecutaremos ese Y si pulsan El borrar Pues ejecutaremos Este de aquí ¿Cómo sería el editar? Es decir ¿Cómo sería el abrir Una ventana Y Y bueno Y que quede más o menos Bonito Entonces aquí lo que Tendríamos que hacer Es crear un Alert Dialogue ¿Vale? Un alert Dialogue Es una ventana Que es un Un modal ¿No? Una ventana que se pone Por encima Vamos a llamarlo Bueno hay que crear un builder Perdón Un builder Que es el que genera Esa ventana ¿Sí? Y entonces aquí Crearíamos un objeto De alert Dialogue Builder Y pondríamos Cogeremos el contexto Ahora lo que vamos a hacer Podéis ponerle un título ¿Vale? Es el título Que sea foto ¿Vale? O incluso Sí Bueno que sea la foto O incluso podéis poner El nombre de la foto O alguna cosa así Pero bueno Con esto es suficiente Incluso podéis poner Una descripción Y ahora Lo que tendrías que hacer Es coger Todos los elementos Bueno inflar El dialog Antes de nada Antes de hacer nada Habría que inflar Para inflar Igual que tenemos El menú inflater Tenemos el layout inflater Layout es para los layouts ¿Vale? From Get context Y aquí pondríamos Punto Inflame R.layout Punto Y nuestro dialog Es dialog De foto Ahí está Y ya estaría ¿Sí? Punto y coma Aquí igual nos piden Una cosita más Vale Nos piden Lo que es la base Aquí en la base Podríais poner Si queréis A ver si podéis poner This No Get activity No Bueno Pongo nulo Y ya está Y ahora Ya le decimos Que a este builder Le aplicamos Le aplicamos La vista Le aplicamos Esta vista Que es el código Inflato ¿Vale? Está dando Fallo Un segundo A ver Que está fallando Esto está bien Dice que no se puede resolver Inflate Layout inflater No sé si ha sido Porque he jugado Con el Ah Porque he puesto This Perdón Quería poner null Vale Ahora Sobre ese builder Le vamos a configurar Los botones ¿Vale? El set Positive Button Entonces Aquí lo que vamos a decirle Es que ponga el texto Guardar Es decir Como que quiere guardar La configuración Y aquí crearemos Un interface De tipo Justo El que nos dan aquí ¿Sí? El Dialogue interface On click Glissing Es decir Cuando pulsan El guardar ¿Sí? Entonces cuando pulsan El guardar Lo que tenemos que hacer Es leer los datos ¿Sí? Bueno Aquí faltaría Rellenar los datos ¿Sí? Aquí se nos ha olvidado Guardar Los Meter los datos Entonces Para meter los datos Seguramente habrán seleccionado uno Nosotros podemos saber Cual han seleccionado A partir De Bueno Del adapter Por ejemplo ¿Sí? Entonces a partir del adapter Como cuando yo hago clic Se guarda la posición Con get position Podría saber La posición Del que están editando ¿Sí? Entonces Leeríamos la foto Que le correspondiese Que sería De la lista de fotos Punto get Perdón Lista de fotos No Fotos En ese caso Fotos Get De la posición La posición Que nos digan Y ahora Pues de De este V Vamos buscando Cada uno De los elementos ¿Vale? Hacemos un find by id De r.id Punto Nombre Y a ver si me deja hacer El sect text directamente No, no me deja hacer sect text Podéis hacer esto Si queréis Si queréis Hacerlo más rápido Le ponéis un cast De text view Y hacemos así Sect text ¿Vale? Y entonces rellenaríamos El get nombre En la cabecera Si buscamos La descripción Que ese es más grande Descripción Podríamos Get descripción Ahí está Y finalmente Haríamos otro Para las etiquetas Si Get Etiqueta Vale Ya tendríamos cargado Los datos Y ahora Cuando nosotros Vayamos a guardar La información Lo que tendríamos que hacer Lo primero Antes de nada Es buscar La foto De la posición Que estamos guardando Entonces Para buscar la foto Sería Foto F Es igual a fotos Utilizaríamos también El adapter Para sacar la posición Es decir Haríamos Ups Cuidado que se está generando Aquí código de más Posiciones Igual a Adapter Dame la posición Del que estamos editando Fotos Punto Dame este De la posición Es decir Es exactamente lo mismo Y ahora Lo que haríamos es El proceso contrario Bueno Buscaríamos la foto Que sería F Y ahora Modificaríamos El nombre Modificaríamos Pero a partir De A partir De este dato De aquí Es decir Aquí en vez de hacer Set test Haríamos Punto Punto Geek text Para leer el texto Entonces el nombre Se rellenaría de aquí De aquí Se rellenaría La descripción Set descripción Aquí me está dando Un error Y este error Me lo está dando Porque Claro Geek text Debería tener Un punto ToString Entonces Con el toString Ya lo cogería O le podéis poner Unas cadenas Unas Comillas vacías Que funcionarían Exactamente igual Y finalmente Haríamos un set Etiqueta Y aquí pondríamos Etiqueta De acuerdo Es decir Rellenaríamos Todos los campos Y ahora guardaríamos Claro Para guardar Todo esto Tener que pensar Que esto está conectado A la base de datos Ya Es decir Estos set nombres Por lo cual La transacción No tiene que empezar abajo Tiene que empezar aquí De acuerdo La transacción Tendrá que empezar aquí Aquí reináis los datos Aquí hacéis el Con punto Guardar Vale Lo que sería guardar Y finalmente Finalizáis la transacción Y ya estaría Ya tendríamos aquí El código Si Finalmente Esto es la configuración Es decir Esto no significa Que se vaya a ejecutar Ahora Ya tenemos el builder Bien configurado Por lo cual Lo que vamos a hacer Es hacerle un create Y le hacemos un show Vale Es decir Creamos El dialog Y lo mostramos Y ya estaría Entonces lo ejecutamos Vale Está dando un fallo A ver Que fallo está dando Vale Es alguna llave O sea Aquí he puesto O quitado Una llave de más Este va con este Este va con este Aquí hay dos llaves Vale Ya está He encontrado Lo ejecutamos Vale Vamos al de las fotos Hacemos clic Editamos Y aquí Claro Veis Se ha cargado El de sin nombre Si ponemos sin nombre Dos A ver que ocurre Vale Después de hacer esto Después de hacer esto Deberíamos Deberíamos Actualizar El adapter ¿De acuerdo? Entonces Haríamos adapter Punto Notify Eso es Y volvemos a ejecutar Porque si no Modificamos el adapter No se actualizaría La La información Vamos a hacer que arranque Vamos a hacer que arranque otra vez Vamos allá Vale Hacemos Ahí está Y ahí está Sin nombre Si vosotros ahora editáis Cambiais el nombre Vamos a ponerle Salón Si Ponemos aquí Información del salón Información del salón Y aquí las etiquetas Pues yo que sé Casa Por ejemplo Le damos a guardar Y veis Aquí se actualiza No sale el resto de campos Ahora los vamos a poner Eso va a ser el primer paso Poner el resto de campos Para asegurarnos De que se Se ponen De acuerdo Entonces nos iríamos A El ítem de la foto Y entonces aquí En vez de poner un único campo Pondríamos tres campos Uno con el nombre Y otro con la descripción Es decir Aquí pondríamos la descripción Vale Y si queréis Bueno las etiquetas No sé hasta qué punto Serían necesarias Pero bueno Vamos a poner etiquetas también Si Ponemos todo Perdón Esto no sería el texto Eso sería el ID Si Etiquetas Si Hacemos que sí Y este sería Descripción Que esto iría En el ID Decimos que lo cambie Continuar Cambiamos esto Y ya estaría Entonces ahora Para que esto se visualice bien Lo que tendríamos que hacer Es ir al adapter Y en el adapter Pues por cada textview Que haya Crear una descripción Descripción Y aquí crear Descripción Y las etiquetas Vale Y aquí las leeríamos Ahí está Perdón Estas son las imágenes Voy a cambiar A esto Aquí pondríamos Descripción Aquí pondríamos Etiquetas Aquí pondríamos Descripción Etiquetas Ahí está Y ahora Aquí arriba Es donde se cargarían Los datos Es decir Cargaríamos el nombre Cargaríamos La descripción Que sería GetDescripción Y cargaríamos Las etiquetas De esa forma Vamos a ver Exactamente Todo lo que tiene Tiene la imagen Lo ejecutamos Otra vez Vale Entonces aquí Hacemos Esa información Y ahora Ya para acabar Nos quedaría El borrar El borrar Es bastante sencillo Es decir Vamos a ir Aquí al Imágenes fragment Y lo que tendríamos Que hacer Es borrarlo De diferentes sitios Primero Bueno Primero leerlo Habría que leerlo Habría que saber Qué posición Es el que estás Editando Y lo leemos ¿Sí? El segundo paso Sería borrarlo De la base de datos ¿Vale? El borrarlo De la base de datos Es hacer Delete from real Esto habrá que meterlo En una transacción También Por lo cual Con, con, con Y hacemos un commit Begging y commit ¿Vale? Y con esto Lo borraría Pero también Tenemos que borrar El fichero Físicamente Es decir El fichero Que hay en la base de datos Ese hay que borrarlo Físicamente Entonces Tendríamos que saber La ruta De ese fichero Que solo podremos sacar Seguramente Del adapter Aquí Y lo tendríamos Que borrar Entonces vamos a ir Al fragmento Y vamos a Para borrar Del disco duro O sea Físicamente Sería Hacer aquí GetContest Sacamos el directorio Y ahora Este fichero Le concatenamos Le concatenamos El nombre del fichero Entonces Le concatenamos Un segundo Un segundo No Sería File F es igual a New File Y aquí pondríamos La ruta Absoluta Más El nombre Del fichero ¿Vale? El nombre del fichero Lo hemos llamado F Bueno esto Vamos a llamarlo File mejor Para que no confunda Los nombres F ¿De acuerdo? Esto lo quitamos Esto estaba mal Y ya está Y esto sería El fichero Entonces para borrar El fichero Sería File.delete ¿Vale? Delete lo que va a hacer Es borrar el fichero ¿Sí? Y finalmente Lo borraríamos De la lista Haríamos un f Punto Remove Perdón Fotos Punto Remove De la posición Esta misma Y ya está Hacemos adapter Punto Noticia adapter Entonces Si ahora estamos viendo Una foto Vamos a ejecutarlo Vamos allá Vale Ahí tendríamos la foto Le decimos borrar Y se estropea Aquí hay un problema F Claro F está borrado F se ha limpiado Esto hay que hacerlo antes Esto hay que hacerlo antes Lo vamos a poner aquí Porque aquí yo creo que se libera la memoria Entonces este es el problema Vamos a volverlo a ejecutar Entonces ahora Voy a borrar delante La solución estará seguramente en buscar Buscar la foto que vamos a borrar Vale Entonces vamos a hacer lo siguiente Haremos sobre la conexión Hacemos un where O sea Buscamos la foto y la borramos Where Que sería Where, where, where Usuario Class Vale Y diríamos que cumpla Esto tiene Para filtrar por id Bueno No No tiene para buscar Por id Entonces Equals El id De nuestro es el Nombre del De la El nombre del fichero Sería el campo clave Vale Pues utilizaríamos el fichero Entonces haríamos Que fichero Sea igual A el fichero A f.getfichero Es decir Buscaríamos el nombre del fichero Diríamos Dame el primero Vale Esto me da un usuario Y a esto ya lo puedo decirle Que lo borre Vale Es decir En vez de poner f Que es la foto Y borrarlo Lo buscamos en el momento Y lo borramos Entonces yo creo que el problema Estaba en si estábamos borrando Justo el que Aquí está dando un fallo Un momentito Ahí cerramos Vamos allá Estaba borrando justo El O sea Si borrábamos El que estábamos editando Entonces ese realmente No estaba sincronizado Con la base de datos Por lo cual No dejaba No dejaba borrar Vamos a Aquí Le decimos Hazme una foto Ahí está La hacemos nueva Sería esta segunda foto La decimos borrar Y se estropea Esto sería foto Photo class Vale No sé si me he equivocado Más adelante O sea más atrás Yo creo que no Que es el único sitio Donde me he equivocado O sea Es que llevo en la cabeza El usuario Y no es usuario Es la foto Vamos a ejecutarlo otra vez Entonces el problema está En las fotos Que se generan En el momento ¿Sí? O sea las fotos Que ya vienen guardadas Que no se editan Esas no hay ningún problema Vamos a ejecutarla Vale Tendríamos aquí Esta foto Le decimos borrar Vale Esta no hay problema Pero el problema está En las fotos Que vienen nuevas Ahí le decimos borrar Ahora sí Ahora sí Que lo está haciendo bien Entonces podemos hacer una foto Haz la foto Ahí está Haz la foto Podemos editar tranquilamente Es decir esto Nosotros lo podríamos editar Y no habría ningún problema ¿Sí? Y ahora podríamos borrar Las dos fotos ¿Sí? De manera que yo ahora Cuando arrancase Directamente no debería aparecer Ninguna Vale Mantido Vamos a volverla a dar Ahí está Vale Y eso es Eso es Ahora sí Entonces voy a hacer una foto Voy a ponerle unas etiquetas Voy a poner aquí Vamos a editarlo Vamos a editar Le vamos a poner salón Salón Este es mi salón Uy Es mi salón No me ayudes por favor Vale Y ahora le vamos a poner aquí Algo que tenga que ver con las casas Vale Casa Oficina No sé Lo que sea Vale Es decir las etiquetas Que vosotros queráis Entonces lo que Molaría Que yo pudiera buscar Por las etiquetas Vale Que pueda buscar por casa Que pueda buscar por cocina O que pueda buscar por lo que sea Es decir aquí un filtro Aquí arriba Que yo pueda Ahí escribir algo Y darle al intro Y eso se filtraría Vale Entonces para hacer eso Lo que voy a hacer Es ir al Al fragmento de imágenes Aquí Vamos a editarlo Para verlo un poquito Y directamente nosotros tenemos la lista Aquí abajo ¿Sí? Vamos a poner por encima Bueno Vamos a meter si queréis Un Un linear layout Ahí está Que sea vertical Y dentro metemos la lista Y vamos a poner delante Un filtro Un filtro que tendría que ser Un texto plano ¿Sí? Vamos a llamarlo Filtro Vale Pondríamos aquí filtro Filtro, filtro Eso es Le damos a continuar Borramos el texto Entonces la idea es que Escribimos algo aquí Pulsamos intro Y en el momento de pulsar intro Esta información Se quedaría Filtrada ¿Vale? Utilizando las etiquetas Y la gracia estaría Que no hiciese falta Poner Por ejemplo O sea Que clava sea la etiqueta Vamos para que me entendáis Que la etiqueta sea la misma Que la que escribís ¿Sí? Entonces claro Yo puedo poner muchas etiquetas Separadas por punto y coma O cosas así Eh Sí bueno Vamos a poner que las etiquetas Se puedan escribir con comas ¿Vale? Es decir Aquí cuando lo editéis No sé si lo puedo editar Igual pues está ya bien Poner un mensaje Que sea Las etiquetas separadas por comas Si pondríamos coma A ver No me borra Aquí coma ¿Vale? De manera que nosotros Buscaremos solamente Entre la coma y la coma ¿Sí? Y con cuidado De los espacios en blanco Es decir Los espacios en blanco Los vamos a quitar Y luego también Las mayúsculas Lo pasaremos todo A minúsculas Así que bueno Y con esto ya Acabaríamos Entonces vamos a hacer En nuestro filtrar Que eso vendría Aquí arriba Es decir Nosotros lo que haríamos Es del textfield Lo coger Entonces tomaríamos Aquí el textfield Text Oh textview Perdón Filtro ¿Sí? Y lo que haríamos Es aquí Obtenerlo ¿Sí? Filtro es igual A Binding punto Filtro De hecho De eso estoy pensando Que igual se podría hacer Directamente desde aquí ¿Vale? Entonces aquí en el filtro Cuando yo pulse intro Cuando yo pulse intro Es decir Set editor Set on editor Action is error Eso es cuando pulsas intro Lo que voy a hacer Es llamar a un método Que se llama Filtrar datos ¿De acuerdo? De manera que nosotros Aquí haremos Una consulta Pues contra la base de datos ¿Sí? Entonces ¿Cómo hacemos esa consulta? Bueno Las fotos las limpiaríamos O sea Las fotos que tenemos ahora Las limpiamos Es decir Quitamos todas las fotos Y vamos a añadir Vamos a añadir Una nueva lista de fotos O sea Add all ¿Sí? En este add all Vamos a poner Conectaremos contra la base de datos Haríamos un where Sobre fotos ¿Vale? Y diríamos Que contengan el texto Que contengan el texto ¿Vale? Contains Y pondríamos aquí Etiquetas Etiqueta o etiquetas Ahora vamos a mirar Que sería aquí Etiqueta Vale Pues etiqueta Y ahora Y ahora Esto Puede que sea un problema Bueno Etiqueta Que contenga El texto Que habéis metido En el filtro En binding .filtro.gex ¿Sí? Esto Claro Esto ahora mismo Tengo que tenerlo Con una cadena vacía Y finalmente Finalmente Haríamos un find all ¿Sí? Vale Lo ejecutamos De momento Y vemos lo que pasa O sea Yo buscando oficina Buscando casa Me buscaría en cada uno De ellos Ya Ejecutamos otra vez Ay Perdón Me falta El Adapter .notify Si no No se verán los cambios Vale Lo volvemos a ejecutar Vamos allá Se está Ejecutando Ahí está Haríamos slide Aquí pondríamos Por ejemplo Oficina Intro Y se estropea Vale Creo que no era etiqueta Será etiqueta Creo que aquí me he equivocado Vale Ejecutamos aquí Ponemos Oficina Oficina Y nos aparecería aquí Ponemos Oficinas Por ejemplo Si volvamos Ponemos otra palabra Le damos intro Y nos aparecería Si nosotros añadimos Otra foto Y le ponemos Por ejemplo Uy Ah claro Si Y este Es que no tiene filtro Editamos Las etiquetas Ponemos Yo que sé AAA Si Le decimos Filtrar por oficina No aparece Si quitamos el filtro Pulsamos Aparecen las dos Si ponemos solamente AAA Se vería solamente El que tenga AAA Vale Bueno Pues Yo creo que con esto Sería suficiente Pero bueno Si queréis hacer algo Un poquito más avanzado Podéis utilizar Aparte de contains Podéis utilizar Filter Vale Es decir aquí De manera que vosotros Podéis diseñar El filtro Pues no No podéis utilizarlo No podéis utilizarlo Un segundo Vale Vale Si vosotros queréis Que este texto Sea insensitivo A mayúsculas Minúsculas Tiene una segunda opción Aquí en el contains Que es Case.insensitive Vale Con esta forma Nosotros Tanto si escribimos Oficina en mayúsculas Como si lo escribimos En minúsculas Debería funcionar Y lo que sí que no vamos a hacer Es lo de los espacios en blanco Eso no He estado mirándolo Y mejor No lo vamos a hacer Así que Luego también interesaría Igual que las fotos Saliesen De las más actuales A las más viejas Vale Suele ser lo normal En este tipo de casos Claro En este caso Nosotros Al sacarlo al azar No podemos ordenarlo Por ningún campo Pero bueno Podríamos hacer O sea Porque se insertan En orden Como se van insertando Podríamos hacer Un Aquí un método Que sea Invertir A ver si algún Puedo hacer un stream Stream Invert No 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 he dicho nada Entonces vamos a probarlo Entonces por ejemplo Imaginar que aquí tenéis El insensitive Lo ejecutamos Ahí está Y tenemos aquí Varias fotos Y vosotros En vez de poner A en minúscula Lo ponéis en mayúscula Vale Pues esto Debería seguir Filtrando Vale Es decir Eso se consigue Con este Case insensitive Y bueno Y se pueden hacer Bastantes cosas más O sea ya es mirar un poco La librería de Real Pero bueno Yo creo que hasta aquí Sería ya suficiente Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en otros vídeos Hasta otra Hasta otra Tres Tres . Tres Tres . Tres